Bienvenidos sean todos a disfrutar del mejor calendario de eventos de la Florida Central. Preparado para todos ustedes en este fin de semana por MiraTV. Este viernes en la tarima de Salsa Latina se presenta Paramba Albertón y el grupo de bachata Impres. Todos entran por tan solo 10 dólares antes de las 11 de la noche. No olviden que todos los sábados celebramos en Salsa Latina las noches de rumba con los mejores DJs de la ciudad y las damas entran gratis y dos por uno antes de las 11 de la noche. Para más información llama al 407-870-0600. Yo me quiero divorciar es la obra de teatro que no se pueden perder el sábado 29 y domingo 30 de agosto en el Oceola Performing Arts Center. Para la compra de boletos usted puede ingresar al opac.tix.com o llama al 787-640-3447. AIP inicia este 5 de septiembre los talleres de arte, dibujo, ballet y teatro. En la Galería Cultura Exchange en el Fashion Square Mall de aquí de Orlando. La matrícula será el sábado 29 de agosto de 1 a 4 de la tarde. Ybor Segar Plus todos los viernes y sábados presenta música en vivo a partir de las 9 de la noche. Para mayor información puede llamar al 813-516-0259. En Casa 21 te invitamos todos los jueves de karaoke. Los viernes y sábados no te puedes perder la música en vivo que tenemos preparada para ti. Así finaliza el calendario de eventos preparado para todos ustedes aquí en MiraTV.